¡Hey! Muy buenas a todos, estamos de vuelta con un nuevo vídeo y el día de hoy como os estoy viendo estamos en Gira 5 Y bueno chicos, hoy estamos con el nuevo DLC y bueno, os voy a enseñar algo muy importante que sería, pues digamos de lo principal que hay Y sería lo siguiente, si veis nos metemos justamente en esta zona, venimos por aquí, tenemos que entrar aquí Y tenemos que ir pues a nuestro edificio que tengamos comprado, en este caso yo tengo comprado este y justamente voy a pinchar aquí Tenemos que añadir esto para poder meter los 60 vehículos, ya sabéis que sería como una especie de garaje inmenso, enorme En el cual vamos a poder meter hasta 60 vehículos, una maldita locura Luego por dentro como veis podemos cambiar lo que sería el interior, esto no me hace nada de gracia sinceramente que lo vayan poniendo más caro Porque con lo que cuesta ya todo, la verdad que se les ha ido, se les ha ido un poquito de las manos Pero bueno, lo vamos a comprar, yo creo que, es que este mola tío, pero es que, es que es una locura 500.000 Nada más que por el interior, que es que eso da exactamente igual, así que, pues sinceramente lo voy a dejar tal cual Lo vamos a dejar tal cual, luego iluminación, pues la iluminación, vale, ok, pues no sé, vamos a meter unas así Estas mola, estas no están nada más, pero quizás... Sí, venga, le vamos a meter esta Luego, letrero, el letrero, el letrerito, pues le vamos a poner, esto también me cuesta O sea, tío, esto ya es mucho irse de las manos, eh Pero bueno, le vamos a poner este, perfecto Y luego nos vamos a ir a la parte 2, nos vamos a poner también, pues lo mismo que el anterior Le vamos a poner eso y le vamos a poner estos, que son los que le habíamos puesto, si no me equivoco Eh, porque no me deja cambiar la iluminación Eh, no tiene sentido Bueno, pero es que no me deja cambiar la iluminación ni nada, eh Supongo que serán todos iguales No, 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 no A ver, a ver, a ver un momento, porque chicos, aparte de que hoy Rostar va un poquito raro Los servidores van, bueno, raro, no, van mal, van muy mal Vamos a decir las cosas tal cual Nos vamos a meter por aquí, eh, seleccionamos esto, la iluminación, le habíamos dicho que esto Luego el letrero, le habíamos puesto este Eh, nos vamos al segundo, vamos a ir rápidamente por si acaso esto dejara de funcionar Eh, no tengo ni idea, no tengo ni idea de por qué no puedo elegir los otros Pero bueno, ¿esto me deja elegirlo? No, tampoco Pues qué cosa más rara Vale, chicos, luego lo... lo miraremos Es que no entiendo por qué ¿Por qué unos sí y otros no? A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a mirar un momentito Porque esto es raro Vamos a hacer una cosa, chicos Vamos a coger un coche cualquiera Vamos a ir a la oficina Vamos a entrar Y una vez dentro Lo que vamos a hacer va a ser Activarlo Eh, le damos al Start Le damos a... ¿Dónde está? ¿Dónde está la oficina? Aquí Vale, entramos aquí Porque va a ser la primera vez que vayamos Ya que antes, eh... Yo pensaba que la tenía comprada Pero al parecer no Igual sería en PC donde la compré No estoy muy seguro Pero bueno, chicos, deciros que estéis muy atentos en el día de hoy Al canal Porque va a haber muchísimos vídeos En los cuales os voy a intentar enseñar Todo a aquellos Que no podéis comprarlo O a aquellos que no tengáis PlayStation 4 O Xbox One Para poder verlo Pues lo voy a traer todo Vais a tener carreritas acrobáticas Con los nuevos vehículos De todo, de todo lo que pueda traeros Lo traeré Para que de esa manera pues podáis verlo Y así pues disfrutéis también del día del DLC Eh... Esto es por abajo Si no me equivoco, ¿verdad? Sí, venimos por aquí Giramos por acá Y ahora pues tenemos justamente Esta zona aquí Bueno, ahí no, ahí no Exactamente Ahí me parece que no Porque ahí empezamos con las acrobacias Vamos a venirnos a esta... A este apartado Ahora sí que sí Y nos van a enseñar un poquito Las oficinas Y ahora Una vez que tengamos las oficinas Nos dejarán comprar Lo que sería pues... El garaje Cosa que no entiendo Por qué no nos dejan comprar Eh... Bueno, personalizar mejor dicho Lo que sería la parte 2 La parte 3 Porque nos deberían de dejar Pero si no nos dejan Lo que vamos a hacer va a ser Comprarlo tal cual La primera planta La tendremos personalizada Y luego las otras plantas Las personalizaré En otro momento Porque sí que se pueden personalizar Más tarde Intuyo Y más que nada Para poder enseñaros Cómo serían esas plantas Porque va a ser De verdad Una locura Vale, esto ya sabemos cómo va Porque esto ya lo vimos Hace muchísimo tiempo en el canal Que esto es de otro DLC Pero necesitamos tener Este edificio Para tener a su vez Lo que sería El garaje Con las 60 plazas Es que 60 coches También pensad Sí En GTA hay muchos coches Pero para que hayan metido Un apartamento Con 60 plazas De Para coches Yo creo que Este DLC van a meter O van a querer meter Bastantes, bastantes vehículos Venga, vamos a ver Y eso es todo Muchas gracias La verdad Me ha interesado muchísimo Su conversación En realidad No la hemos escuchado Pero bueno Es porque tenemos Prisa Queremos ver ya las cositas Queremos ver Lo que nos va A mostrar Aquí en el garaje Vale, nos venimos por aquí Venimos aquí Entramos Entramos Por acá Y ahora Aquí no Le tenemos que dar Justamente aquí Vale, es que Aún así también Es bastante carito Pero bueno Ponemos eso ahí Ponemos también La iluminación El letrero Le vamos a poner este O este igual Queda mejor, eh Eh Bueno, es que así Sí, vamos a ponerle ese Vamos a ponerle ese Luego aquí el interior Es que, ¿veis? No me deja Es decir, me deja seleccionar Otra cosa Pero luego lo otro no Cosa que no tiene sentido No sé por qué será, la verdad No sé por qué será Pero lo venga Lo vamos a comprar Sin comprar Garaje 2 Sin comprar Esto tiene que ser por algo Que no sepamos Eh Volver al mapa Tiene que ser por algo Que no sepamos Por qué es Porque Es raro, eh Espérate Vamos a hacer una cosa Aquí me deja coger esto Para salir a la calle Salir a un vehículo Garaje de oficina 1 ¿Veis? El garaje de oficina 2 Y el 3 No lo tenemos Y eso es por algo Chicos, si algunos sabéis Por qué no se puede conseguir El garaje 2 y el 3 Ponenme por los comentarios Pero vamos Me parece muy extraño Que no me deje Comprarlo Porque como veis Tenemos aquí el 1 Aquí va a ser Donde vamos a poder Meter todos los vehículos Ya sabéis que esto Pues salió Hace muy poquito Pues en una imagen Que enseñaron Los de Rostar En su página Pues enseñaron Que aquí había Un montón de vehículos Y que íbamos a tener Hasta 3 plantas Esta sería La planta número 1 Y esta Bueno, planta 1A Y esta sería la 1B Y aquí tendríamos Los otros 10 cochecitos Para meter Oye, pues tampoco Queda nada mal Como lo hemos comprado, eh Aquí podríamos meter Los otros Y la planta ¿Podemos ver la segunda? Aunque no la tengamos comprada Uy Sí, sí, sí Ah no, 1C también Ah, vale, vale, vale Yo pensaba que era Ok Ok Pues tenemos aquí 3 plantas Eh Pero se me hace raro Que no me deje ir a la segunda Tiene que ser por algo Tiene que ser por algo A ver si una vez Desbloqueando la primera Podemos ver la segunda De todas maneras Como ya digo Decídmelo Si alguno lo ha conseguido Comprad las 3 ¿Por qué es? Porque Es raro Como veis Por aquí que tenemos Este edificio Pinchamos aquí Y pone que Esto es lo que Tu colección de coches Se merece Un enorme Hiperseguro instalación Para hasta 60 vehículos Con aire acondicionado Control de humedad Que sale del túnel principal De tu orificio Digo edificio De oficinas Del centro De la ciudad Vale Le damos aquí A renovar Por ejemplo Queremos la segunda Si le doy aquí Ah Vale 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 Ok 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 Madre mía Perfecto Pues vamos a poner exactamente igual Que la anterior Le ponemos Esto Le ponemos esto Por aquí Que caro que es todo Madre mía Se les ha ido Bastante de las manos Pero bueno Todo sea por enseñaros La verdad Todo sea por enseñaros Todo esto Y así lo podáis ver No Me estoy equivocando Es esto Y aquí seguramente Que también me habréis equivocado No Esto sí Esto sí Vale La iluminación Le ponemos Tal cual Luego el letrero Le ponemos Este Y porque esta Se me queda más cara Que la anterior Bueno da igual Taller personal No No lo queremos El taller personal Es que El taller personal ¿Cuánto vale? Un millón también No 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 Es que se le va mucho Se le va mucho De las manos Y esto simplemente Para el suelo Que luego al final No vamos a estar aquí Casi nada Por no decir nada Así que chicos Vamos a comprar las demás Para que así las podáis ver Ahí lo tenemos Le damos a confirmar Y dos milloncitos más Una maldita locura Pero bueno A ver ¿Se habrán añadido ya Las escaleritas? No ¿Y cómo llego yo A mi segunda planta? Bueno Básicamente son iguales Así que tampoco Es ningún misterio Así que nada chicos Lo vamos a ir dejando Por aquí Vamos a mirar por último En la parte esta Aquí abajo Por si acaso Hubiera para seleccionar Esto me deja ir a la segunda Ah vale Esto es para moverlo ¿Vale? Y ahora la puertecita esta Supongo que sí que será La que me permite ir Ostras Hubiera molado Hubiera molado Y hubiera estado bastante chulo Que desde Un sitio Pudiéramos hacer La segunda La primera La tercera A todas esas Hubiera estado bastante bien Aquí tenemos La segunda planta Subimos por aquí Hasta la segunda B Y aquí tenemos Segundo C Que básicamente Pues sería Lo mismo que Que hemos visto Con Con la primera planta Es decir Son cosas Exactamente iguales Así que iríamos llenando Poquito a poco Estas oficinas de coches Chicos Y espero que En este vídeo Pues Os haya servido Para que sepáis Como se consigue todo esto Porque como veis Yo no sé nada Yo simplemente Estoy haciendo Pues lo que haríais Vosotros Meteros en GTA V Y metiéndose en cosas Comprándolas Y así pues viendo Como se desbloquea Cada una de esas cosas Así que lo dicho Si os ha gustado Agradecería muchísimo Si lo votáis Suscribiros Para no perder ninguno Y nos vemos En el siguiente Adiós